hola qué tal cómo estamos muchachos ha pasado rato desde la última vez el último vídeo que hicimos vamos a hablar esta vez por qué la Premier League es más atractiva que el resto de las ligas europeas dale que arrancamos bueno lo primero que todo cómo se ha formado esto de la Premier League todo el mundo habla y dice la Premier League es lo más importante tiene grandes equipos que juegan todos los días nunca paran todos grandes jugadores grandes técnicos hay seis equipos que siempre están luchando por quién está metiéndose en los proyectos europeos siempre está en la constancia entre ellos y tal vez el xix falla uno y se mete otro miren el Wolverhampton ahorita etcétera etcétera el Leicester de Brendan Rogers etcétera etcétera cómo se están levantando todos los equipos verdad pero obviamente está previamente que es totalmente distinta porque por primera vez nunca se ha visto un dominio tan claro de un equipo una derecha tan grande entre el primer lugar y el segundo lugar recordemos la Premier League pasada que Guardiola le ganó con el Manchester City al Liverpool de Jurgen Klopp por un punto de diferencia creo que fue 92 puntos y el Liverpool por 91 que te está demostrando ahí desde que el último partido todavía se definía quién iba a ser campeón y quién no al final el Manchester City fue campeón pero no es tanto eso lo que quiero hablar pero sí a un punto influyente de por qué se está moviendo tanto lo que está haciendo el Liverpool hoy por hoy es un récord pero bien primero que todo se debe al marketing consistente de la Premier la Premier ha visto más allá de su horizonte de algo local a diferencia de la Bundesliga que la Bundesliga es más local más como que patriótico el alemán la Alemania para los alemanes simple eso es lo que más que más que todo le gusta y entonces son muy nacionalista en cambio la Premier dijo hombre vamos a tener una mayor visión nosotros vamos a ir a conquistar si bien es cierto la historia demuestra que Alemania siempre ha sido un país muy industrializado en cambio los ingleses siempre han ido colonizar y creo que esa naturaleza le quedó a ellos por tal razón expandieron los primeros pioneros fueron el Manchester United y el Arsenal a conocer y al mercado asiático por eso es que hoy en día tienen muchos millones de fans asiáticos llevando y viendo su equipo por eso es que la familia lo creí ser y word war no quieren soltar lo que es el mandato y ser dueños de los marchas de un aire porque a continuación explicaré por qué es que no no les interesa tanto la parte deportiva pero si la parte que genera la divisa pues de marketing es un producto la Premier League que tiene mucha demanda por lo que ellos han abierto bastante campo a nivel internacional y pues todo el mundo está viendo que los mejores técnicos están jugando dirigen ahí los mejores técnicos los mejores jugadores están yendo ahí y se están demostrando pues de que están dominando europa hay un montón de cosas verdad grandes leyendas están regresando a dirigir el caso de tranquilán para que la Premier League hoy por hoy si bien es cierto sólo tiene derechos exclusivos con algunas televisoras a nivel mundial a nivel internacional de que diga bueno sólo vos puedes este vos puedes transmitir estos vídeos estos partidos oficiales entonces un ejemplo aquí en mi país Nicaragua tenemos una sola cadena televisiva que transmite esos partidos no la voy a mencionar pero si por la verdad esta es la presente y pues yo veo los partidos de internet porque no quiero pagar una de cable sólo por ver un partido de la liga Premier entonces mejor lo veo por internet entonces eso es lo que quieren hacer quieren evitar totalmente ese tipo de cosas como la que hago yo verdad muchas veces de tener que ver esos partidos así sino que ellos quieren sacar una plataforma streaming tipo Netflix que va a contar con todo lo que tiene que ver con documentales sobre la historia de los clubes que juegan en la primera edición de la Premier los partidos e inclusive noticias de los de los clubes es decir ustedes saben que hay canales como Chelsea TV Manchester United TV etcétera pero van a estar incluidos directamente en esta plataforma de streaming que te va a generar mucho mayor ingreso esto es una iniciativa que quiere hacer Richard Masters que es el actual director de la Premier League fue elegido el 12 de diciembre de 2019 pasó a ser el nuevo el nuevo director técnico perdón el nuevo director o presidente general de todo lo que es la Premier y él quiere devolver el apoyo que tuvieron los clubes hacia con ellos hacia con él para elegirlo y de la manera que quiere hacerlos remunerando hoy por hoy en la Premier League genera un ingreso de 3.700 millones de euros al año donde sólo 1.600 millones tienen a través de los noticias de las notas de los canales internacionales verdad lo que ellos le venden los derechos para que pasen estos partidos si llegase a cumplirse la meta que quieren hacer este servicio streaming ellos estarían recaudando un total o que es lo que se estima que se facture en un total de 25 mil millones de dólares anuales o sea estaría ganando 6 veces más de lo que voy a facturar actualmente como Premier esto lo que te va a hacer es que cada uno de los clubes va a tener mayores ingresos por medio de la comercialización de su producto por medio de vía streaming porque la ventaja es que ok te perdiste el partido si es cierto te interés el resultado pero que como jugó tu equipo andar el partido porque porque está en línea porque porque ahí quedó crecer más de la historia de un equipo tal vez te gustó esos nuevos en el fútbol y te guau me gusta el watford y entonces viniste o me gusta el 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 leicester o me gusta qué sé yo de las tomillas entonces quiero ir a ver eso eso esos partidos me gusta ese equipo entonces quiero conocer su historia entonces como tenés todo un historial de ellos te dan dando cuenta te enriquece directamente y están comercializando su producto más allá de lo que se está esperando verdad entonces eso va a generar mayores ingresos va a generar mayor atracción de afición y van a decir loco me gusta la premia la premia de lo mejor élite sobre todas las cosas y está dejando acá a su contraparte como son aún de liga la serie y la liga española no menciona la liga francesa porque pues la liga que si bien es cierto tiene sus momentos pero hay una hegemonía muy grande desde la llegada de los que que al psg y dejémoslo ahí lo que sí es que la premier league si es cierto va a trabajar por medio streaming pero va a solo dejar dos cadenas televisivas a nivel local que son sky sport y vt sport que ellos les le genera un ingreso de 8 millones de euros mensuales eso significa que por 12 meses pues ya te hacen su matemática verdad pues básicamente todo lo que les quería compartir entonces la primera hoy en día para 2022 2025 en esa fase piensa en implementar este tipo de servicios para que la plataforma sea totalmente fuerte y digan hombre quiero ver la previa cuando se me dé la gana para eso yo pago una suscripción mensual si no apagó como lo quitan pero hermano yo creo que no creo que esté tan tan difícil poder acceder a ella en su momento sólo necesitamos tener un buen lado para ancho de banda de nuestras en nuestras casas para la oficina donde querrán verlo y por básicamente eso y quiero dejarlo está ahí verdad en este vídeo creo que no lo quiero ser tan largo pero que y todo esto no sé por qué se mira como que está parpadeando pero bueno este creo que sería todo así no se arriesgan en perder el mercado local que es por las dos cadenas televisivas y ellos van a seguir viendo sin tener que pagar un streaming y para el resto del mundo nosotros los que estamos al otro lado del charco como dicen ahí sí vamos a poder ver todo lo que son estos partidos gracias muchachos de antemano suscríbanse den like y compartan este vídeo espero que les guste y sigamos teniendo noticias como esta vamos a hacer unos próximos vídeos vamos a subir un vídeo diario de los partidos de fase de octavo de final de champions lo vamos a hacer con los invitados que hemos tenido aquí en el canal como son jeffrey tony y chris espero que les guste un vídeo diario hasta llegar a los partidos de champions nos vemos gracias bye un abrazo los quiero mucho que el eterno me los bendiga